Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Recuerden que yo soy Karo Y bueno, el día de hoy traemos un tutorial super padre que me pillaron muchas chicas en Instagram Y fue de un look casual para cualquier día Estos tonos de sombra no los podemos poner cualquier día casualmente El maquillaje es muy, 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 muy leve, no es nada pesado Y bueno, espero que lo intenten Y eso es para un día en la universidad o para un día en el trabajo Y bueno, también no olviden suscribirse en mis redes sociales Facebook, Twitter como Instagram Y bueno, si les gustó este video, un like y compartir mis videos Nos vemos en el próximo video Voy a colocar lo que es mi base de maquillaje, una baby cream Y lo colocaré en todo lo que es en el rostro cuidadosamente Después voy a colocar lo que es mi corrector, es de Bisú, es yellow y se los recomiendo Y me ayuda mucho para quitar lo que son las ojeras Y de igual manera lo vamos a difuminar con lo que es una esponjita especial para lo que es el maquillaje Que se ha visto mucho de moda en estos tiempos Y después voy a colocar en el párpado móvil una sombra que es como color aterlado entre amarilla Que está super bonita Y lo vamos a poner cuidadosamente solo en el párpado móvil Después vamos a colocar una brocha, con una brocha vamos a colocar un color café en el pliegue nada más Y lo vamos a difuminar hacia arriba Después vamos a colocar una sombra que es color aperlado Como un poquito de color coral Y lo vamos a colocar en todo lo que es la cuenca de nuestro ojo Después vamos a hacer lo que es una colita de gato cuidadosamente con tu delineador favorito Después vamos a volver a poner otra vez un color aperlado si tienes o un color blanco Para darle luz o luminosidad a lo que es nuestro ojo en la zona del animal Y en la parte de arriba de nuestra ceja Vamos a encrispar nuestras pestañas con cuidado Y vamos a empezar a colocar lo que es una capa de rímel Yo estoy utilizando lo que es el rímel Maybelline En la parte de arriba y abajo Decidí ponerme otra capa de la sombra coral para que se vea super bonito el maquillaje Vamos a contornar nuestra cara con un color café oscurito para que se nos vea más delgada la cara Y el blush voy a utilizar lo que es un color rosita entre naranja Vamos a poner polvo para la duración de lo que es nuestra maquillaje Después voy a utilizar un gloss Un gloss que es un poquito más fuerte Pero lo que yo voy a hacer es quitarle varias capas para que se vean natural Después cuidadosamente vamos a volver a poner varias capas de lo que es el rímel Uno de mis secretos es ponerle polvo y seguir poniendo capas hasta que tú ya decidas que se te vean muy grandes Entonces ese es uno de los secretos Y ayuda mucho para las chicas que le quieren dar mucho volumen a lo que son sus pestañas Igual así queda esa sin pestaña postiza y otra con pestaña postiza La verdad me encantan las pestañas postizas porque te hacen abrir mucho el ojo Entonces yo decidí un maquillaje con pestañas postizas Pero si tú no quieres utilizar unas pestañas postizas Hay que solo poner varias capas de volumen con nuestro rímel Igual nos vamos a ver super super hermosas La verdad es que el maquillaje me encantó Porque te hace ver como un tipo angelical en el rostro Ocupamos mucho luminosidad y colores corales Como el labial que está super hermoso entre rosita Y bueno lo pueden utilizar en su escuela como en su trabajo Y bueno no olviden suscribirse en mis redes sociales Y nos vemos en el próximo video Chao Hola chicas bienvenidas a mi canal Recuerden que yo soy Karina No olviden suscribirse en el botoncito rojo para que estemos vuestras chicas más Bueno esta semana la estaré bajando lo que son DIY De crear nuestro maquillaje Y bueno este tutorial se va a tratar hace casi No olviden suscribirse en mi canal